Buenas tardes. ¿Qué requisitos tiene que tener para poder venir a retirar el casco? Lo indispensable es que el conductor, el motociclista, cumpla con la legislación vigente, ya sea con cédula verde, con la licencia de conducir, y obviamente puede ser el casco. Lo que hacemos nosotros es intercambiar el casco viejo por el casco nuevo. Bien, entonces no es una entrega, tiene que venir con casco viejo. Sí. Perfecto. Otra cosa, hay algo que tiene que ver y cambiando de tema con el motocicleta. Con los animales sueltos en la ruta, ¿hay alguna legislación, algo que pueda controlar esto? Sí, la legislación de la ley provincial, la 5181, hace justamente a detener los animales en ruta. Se está trabajando fuertemente con la policía caminera y con la división de vigiatos. Ellos van a secuestrar los vehículos, los animales, perdón, van a llevarlo con porcelón, ¿verdad? Y ahí el propietario va a abonar una multa y después los puede retirar. En caso de que no cumpla con tres días hábiles, ese animal va a llamarse. Bien, mi pregunta viene porque comienzan las actividades de la Virgen y recién justamente estábamos hablando de eso, de las medidas, de lo que se tienen que cuidar los peregrinos que vienen. ¿Qué consejo le daría a usted en este caso a todos los conductores, no todos motocicletas, sino automovilistas, que puedan venir en peregrinación? Sí, lo importante, ¿verdad?, es que sabemos cuenta, de acuerdo a las estadísticas viales, que si no cumplen con ciertos requisitos que es la ley, bueno, pueden ocasionar accidentes. Por ejemplo, en exceder la velocidad máxima. El consejo que yo le doy justamente es respetar los límites de velocidad, respetar los sistemas de seguridad, respetar la obligatoriedad del uso de bruces en las bajas, cuando lo hace por chuta, bueno, en fin, obviamente a los motocicletas, el caso del detector es obligatorio, tanto para él como para la compañera. ¿Y a los que vienen como peatones en peregrinación? También, peregrinos también como peatón, es sabido justamente que es alarmante, por cuanto, en la programa del 2013 tenemos tres fallecidos por peatones, mientras que el año pasado, por ejemplo, tuvimos dos en todo el año. O sea, es altamente preocupante y alarmante. También se lo invita a ellos, ¿verdad?, a cumplir con la legislación, que lo hagan caminando, ¿verdad?, por la vera contraria de lo que es el sentido de circulación de los vehículos, y que lo haga con sopa clara. Bien.